Lo mataron por la espalda, nunca pusieron de frente, porque en pedra se paseaba. Donde quiera con su gente, cruzó todas las fronteras por el lado americano. Lo mismo entraba por Texas, que por avión a Chicago, y su historia en California. Porque Pedro sí era bravo, quitado. Ya mataron a tu jefe. Y ya mataron a tu jefe. Y ya mataron a tu jefe. La leyenda del gitano y de su gente. Con la muerte de Avilés ha terminado, porque Pedro siempre fue conciliado. Y ya mataron a tu jefe. Y ya mataron a tu jefe. Y ya mataron. A tu jefe. Y ya mataron 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 a tu jefe. muy bueno